Te has convertido en mi vida una adicción Que dominas mi razón y no lo puedo evitar Me desespero si a mi lado tú no estás De ti necesito más, mucho más y más de ti Eres mi droga, como un vicio que en mí Es mi necesidad y no puedo evitar Te necesito, necesito de ti La dosis de tu pasión es mi razón de vivir Siento que invades mis sentidos De ti yo no puedo escapar Siento que corres por mis venas Y mi sangre la envenena Tu forma de amar Hernán Muñoz, hay amor Estás tan dentro, tan adentro de mi ser Que siento que quemas mi piel Cuando hacemos el amor De tanto amarte hasta miedo me da Y si un día ya no estás Ese sería mi final Eres mi droga, como un vicio que en mí Es mi necesidad Es mi necesidad y no puedo evitar Te necesito, necesito de ti La dosis de tu pasión es mi razón de vivir Siento que invades mis sentidos De ti yo no puedo escapar Siento que corres por mis venas Y mi sangre la envenena Tu forma de amar D statuar Con al momento mespedía Y yo no puedo asbar Dior 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 Gracias por ver el video.